Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Quiere escuchar En las noches frías son El luz brillante de sol Desde que tú no estás Por llorar los voy Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Quiere escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy No brilla más el sol Tu esencia se quedó Gracias.